Realmente es preocupante lo que nos está pasando en nuestro país, preocupante porque sin ninguna duda no queremos volver atrás a algunos momentos oscuros de la historia de la República Argentina, por eso lo repudiamos y necesitamos que el Gobierno Nacional dé respuesta a todo esto. En concreto, con lo que vos me preguntás sobre Santiago del Estero, inmediatamente a través de nuestra setera, todos nos solidarizamos y exigimos que se aclare rápidamente esto, no hacían más ni menos los compañeros y compañeras docentes de esta provincia de reclamar por su pauta salarial. Tengo que decir que es la provincia que el salario más bajo de la República Argentina tiene unos básicos de 2.200 pesos los compañeros de Santiago del Estero, la verdad que la situación de ellos es muy grave, ni siquiera les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas. Así que nosotros nos solidarizamos inmediatamente y te vuelvo a repetir a través de la setera que nuestra Confederación de Trabajadores de la Educación del país se tomó intervención urgente con respecto a este tema. Setera ha tenido una reunión con el Ministro de Educación de la Nación buscando explicaciones a estos hechos y bueno, por supuesto que repudiamos y que esto no se repita más en ningún lugar del país porque todavía hay algunas provincias que no han firmado el acuerdo paritario de la pauta salarial 2016 y han decidido, definido, llevar algunas medidas de fuerza como esta de hacer un paro, de hacer una movilización por las calles de sus correspondientes provincias y esperemos que esto no se repita. ¿Se puede ver esto como una persecución política? Yo creo que puede ser, tiene que ver, sí, puede que tengamos un tinte de persecución política que vos decís, pero también de imponer miedo, de callar a los pueblos, de aplacarnos, de volver, por eso digo, no podemos repetir la historia, algunos tramos de nuestra historia que ha sido oscura, negra, de que sálvese quien pueda, no te metas, callate, no participes, no manifiestes y yo creo que estamos viviendo en democracia y exigimos desde las organizaciones y de cualquier ciudadano la libre expresión y el poder manifestarnos pacíficamente reclamando por nuestros derechos.